Preparen el oído que ahí viene el chisme. Doña Lupe y Samara son las primeras en ver a la novia. La doña le pide que esta vez si cuide su matrimonio ya que este el segundo marido que se agarra. La llevan al altar pero el padre se niega en casarla. Mejor se ofrece bañarla con agua bendita para que no se siga metiendo con chavos rucos berrinchudos de 50 años. Mi prima Ginebra le pregunta a Sabón qué es lo que quieren para liberarla. Él le explica que el poder del tío Ramsés está intacto. Sólo ocupará que alguien se la rife torciéndose a sus enemigos ya que él anda muy ocupado para encargarse de eso. Maurice le pide a su hermanucha que acepte el trato con el tío Ramsés. Sólo así podrán torcerse a todos. Por primera vez Maurice tiene sed de venganza. Hasta mi prima Ginebra se asusta que el que quería resolver todo a besos y abrazos quiera ver a Troya arder. Doña Lupe le grita a los novios que mejor se vayan a un hotelucho en el centro, que está haciendo harta calor para que anden cachondeando a media calle.